que tal bienvenidas y bienvenidos a aquí la rioja edición verano es lunes es 1 de julio comenzamos semana también comenzamos mes y comenzamos este programa fresquito de verano digo fresquito porque se supone que deberíamos estar refrescándonos ahora verdad por el calor que hace pero no las temperaturas han bajado un poquito y parece que van a permanecer así unos días pero bueno no pasa nada como les digo todos los años pónganse cómodos en su sofá en el bar donde estén ahora mismo y relájense para disfrutar de este programa que les traemos les decimos que ya han comenzado las fiestas se han pasado bueno lardero ha hecho este fin de semana fiestas ahora están de parón y volverán el fin de semana siguiente les mostraremos aquí el cohete anunciador de las fiestas y también como no puede ser de otra manera estuvimos en la batalla del vino de aro más de 8.000 personas que pese a rondar los 16 17 grados a eso de las 8 de la mañana en los riscos de bilivio no quisieron perderse esta gran cita que aglutina muchísima gente no sólo de la rioja también de fuera en nuestro compañero mario martínez por segundo año consecutivo estuvo allí en aro y esto es lo que nos cuenta ¡Gracias! 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 ¡Estoy preparado! Hemos venido a luchar Segundo año que vengo a la batalla del vino Aquí no hay troncos, aquí no hay tasers ni cosas raras Pero sí que hay mucho vino, muchas pistolas Mucho mala baba, muchas garrafas El año pasado creo que me cayeron ocho encima Y ya me han mojado en territorio seguro Así que no sé lo que va a pasar Hemos venido a ver cómo se lo están pasando En la batalla del vino 2024 Sábado, 17 grados, está medio lloviendo Hace un frío del horror Y aquí estamos casi todos en manga corta Vamos a ir para adentro Y a partir de ahora vais a verme todo el rato mal Pero es lo que hay Vamos a luchar en esta batalla del vino de Aro 2024 Estamos subiendo ya Ahora va a llegar la primera Vamos a ver cuánto aguantamos y que nos mojen Voy a preguntar Oye que estamos aquí empezando la batalla del vino ¡Sí, Jerónimo! ¡Sí, Jerónimo! ¡Sí, Jerónimo! Ahí está Oye, ¿por aquí hay alguien que estáis llegando a la batalla del vino? Sí ¿Cómo lo veis? Pues parece interesante No sé Es como una recompensa ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¡Bulgaria! ¡Bulgaria! Y Francia Ahí no se hace esto, ¿eh? Está muy limpio Bueno, bueno, bueno Bueno Pero a ver A ver, tregua Tregua Tregua, tregua Tregua Pero cuánto lleváis aquí ya echando aquí Ah, un ratillo Llevamos ya una orilla Bueno, que os ponéis aquí sentadas, ¿no? Al que pasa Hombre, y al que está limpio Y el guiri Venga, yo le he hablado Limpio y al guiri Sí, y al reportero y al cámara Al reportero y al cámara También, también Al reportero vale, pero al cámara Bueno Miren lo que lleva encima, ¿eh? Pero la tiene bien cubierta ¿Cuántos años ya es viniendo a la batalla del vino? El primer año ¿Es vuestra primera vez? Sí, es la primera vez ¿De dónde sois? De Salamanca ¿Has sido de Salamanca? Sí ¿Y cómo ha sido saldo por venir aquí? Pues porque hemos quedado con las amigas de Salamanca 16 hemos venido ¿16 amigas? Sí ¿Y os han dejado aquí? Han subido para arriba ¿Qué necesidad ha sido? Mirad ya cómo estoy Mira, mira Y sin él O sea Imagínate yo ahora que voy a entrar Mira, mira Mira, el pelotón de fusilamiento Gonzalo Míralo Sí Sí, sí, sí Vamos para allá Muy bien Deseadme suerte Buen día Deseadme suerte Ah, esto está solucionado Vamos a pasarlo Mira, mira, atención la gente cómo viene ¡Hola! Oye, ¿qué os ha pasado? Pues que he reencarado Ahora voy yo No vayas, no Prepárate Preparate Estoy muy limpio Vienen por detrás también Ah, que hay emboscadas Sí, sí, sí Vale, vale Mira, mis amigas Tus amigas Oye, pero ¿qué está pasando? Nada, aquí la botella del vino, lo mejor Voy a pasar el pelotón de fusilamiento ahora, ¿eh? No pasa nada Luego, luego se está bien genial, ¿eh? Además hay música ya Hay música ya a tope Sí, carangas, cubos Garrafas Sí, sí Muchísimas No pasa nada Viva Aro Viva Aro ¿Dónde sois de aquí? Sí, de Aro Pues viva La Rioja ¡Viva La Rioja! Pelotón de fusilamiento, voy para allá Dale, dale, dale Vas aquí por los chiquillos Venga, vas aquí por los chiquillos ¡Vamos! 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 ¡Ese hay! ¡Ven! Bueno ¡Guau! A ver, dime Que no, hombre Que esto es para empezar bien la mañana Esto es para ir calentando, ¿eh? Dale, dale Mira, mira Que hay que limpiar el objetivo Dale, dale Oye, ¿cómo lo lleváis? Eh, de momento empezando Aquí se notan años de experiencia, ¿eh? Hombre, claro Hombre Esto son... Ya no veo Hay tantos años de experiencia Hay tantos años de experiencia ¿Qué es lo mejor de venir aquí? Porque yo no le veo la gracia Que no le ves la gracia Eso es que te falta experiencia Que te tiramos vino a ti Ahí ya no veo Te falta experiencia Es que hay que venir Preparado con clines Para los ojitos Y para las cosas Claro La guinita de la que tengas un poquito menos Pues te la sacas Te sicas el ojito No me queda eso No te queda No me queda ya Te presto un cachito, mira Bueno, a ver Vamos, va a limpiar el blanco Te presto un cachito A ver Ahí A ver Mira, ¿ves? Uy Hombre Ah, ya veo, ya veo Ya veo Por favor, ¿ves? Uy, 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 por abajo ¿Pero qué es que me quiere mojar? No, no, no Las zonas nobles, no, por favor, ¿eh? Pues vas a acabar igual Luego vamos Luego vamos Vamos para arriba, ¿vale? A ver qué hay Vamos para arriba Tira, tira Tira para arriba Un saludo Wow Bueno, las gafas ya nos sirven Vamos a esconder un poco el micro Porque el micro tira Sí, cae Ahí, ahí, ahí Bueno Vamos a ver si conseguimos subir arriba Porque a este paso Madre mía, bueno A ver, a ver A ver Aquí estamos limpiando con los culos de los demás la cámara No está mal la historia Vamos a ver si subimos a zona segura para poder hacer un corte Qué bien estáis en casa, ¿eh? Y lunes ya Madre mía, voy Bueno Bueno Good morning, good morning Good morning Bueno Esto es aro Esto es la batalla del vino 2024 Y vienen a Ahí estáis viendo imágenes Televisión de La Rioja A ver, Aynara, cuéntanos De Oyauri Saludo para Aynara, compañeros ¿Dónde sois? De Oyauri Yo de Cuscurrita Bueno, bueno, no en Cuscurrita Cuscurrita Sí Somos de la Sauri, pero estamos en la batalla aquí Tú tienes pistola Ella tiene pistola, pero tú no Yo no Nosotros venimos a Es que yo no sé para qué he nombrado la pistola Venimos a mojarnos La primera vez Sí, la mía sí No, la mía ya no Ya ha venido otra vez Y acabamos peor Pero hacía Hacía mejor tiempo Hoy hace muy malo Hay que traer Lapa Las tengo, las tengo Si es que ya no me sirve ¿Y esto luego dónde sale? Esto sale en Televisión de La Rioja El lunes Ah, vale Ya lo verás Vale, vale, ya lo veré ¿Esto dónde sale? Pregunta que nos van a hacer mucho hoy aquí ¿Se puede echar a la cámara? No, por favor Está trabajando duro Pues ya le están echando Ya no, ya va, ya va jodido Pero cuando estén grabando, por favor Presentación de La Rioja Yo Dale Sanco Pero no estás grabando, ¿no? Estamos grabando, estamos grabando Dale Dale Sanco de La Rioja Y de Oyauri Y de Oyauri, el mejor pueblo de La Rioja Ay, tíber, ¿tú qué eres? Allá vienen a todas ¿Tú dónde eres? De Aro Yo soy Jarrera ¿Eres Jarrera? Yo soy Jarrera, mira, con la bota Si es que no se puede entrevistar A ver, a ver A ver, no, no, no A ver Pero, pero, que estamos trabajando, por favor ¿Qué os pasa? ¿Qué veis un micro y un Nikwai? Vete de puta, mira Y a mojarte, ¿no? ¿O qué? ¡Claro! Esto no está apagado, ¿eh? No me lo maté No llegamos a... ¡Vamos! Que no llegamos, venga, va Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Madre mía Vamos a ir a la zona asegurando a los músicos Y es que no me atrevo a cortar No me atrevo a cortar ¡Ole, lo caracoles! ¡Viva La Rioja, viva el vino! ¡Me cago en la puta! ¡Dale, ay! Kevin lo estaba diciendo Luego lo ha estropeado A ver ¡Oh! Graba, graba el dolor ¡Oh! ¡Me han matado! ¡Me han pisado en pie! Han disparado en zona dura ¡Aupa Leibar! ¡Aupa Leibar! Me va a ver mi madre y me va a echar de casa ¡Suerte, amigos! Suerte, suerte con tu madre Tenemos arrestados 3.000 litros de vino Y no quieren abrir No hay forma de que abran la... Se se han atrancado los botes No, no, que no quieren abrir No quieren abrir ¡Vaya! No quieren abrir 3.000 litros de vino Estamos llegando A las escaleras Gonzalo, nuestro cámara es de aquí Entonces se encuentra mucha gente Aquí hay DJs No muero ya Vamos a entrar al meollo, ¿no? ¿O qué? ¿Queréis en casa que entremos al meollo? Entramos, ¿eh? Me está dando más frío el plástico que... ¿Que te está dando más frío el plástico? Sí, el chugasquero que había traído Pues porque estaba como el agua chorreando Bueno, el vino, mejor dicho El vino chorrea, ¿eh? Eso es, chorrea el vino El agua también, pero hoy no hay mucha agua aquí, ¿eh? No, 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 no Y que no venga, porque si viene el agua de arriba, peor aún Pero tú vienes preparada con gorro de natación Eso es Pa' bucear, si hace falta Pa' bucear, yo... Claro, con gorro de natación, pero de tela O sea, que empapa igual Claro En realidad, en realidad la idea ha sido de unas amigas Para que nos viéramos en la multitud La clara sería de plástico Más que por no manchar ¿Eh? La clara de plástico sería Sí, de esos de que te hacen un lifting, ¿no? ¿De dónde sois? Yo soy de Vitoria, de Gasteiz ¿Cómo has sido de venir hasta aquí, hasta ahora, para esto? Pues porque una amiga me lo propuso Y aquí estoy, primera vez en mi vida que vengo ¿Cómo lo ves? Pues de puta madre O sea, muy bien, muy bien ¿Está gustándote? Sí, muy divertido ¿Qué pistola has elegido? Esta pistola que tiene nueve metros de alcance No, 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 no tientes a la suerte, perdón No tientes, que me van a tirar a mí Pensaba que ya no tenía Pensaba que se me había... Que yo no tengo pistola Bueno, se van a enfadar conmigo Bueno, pero ya estás ya morao, morao Ya estoy morao, ¿eh? Ya estás morao Vete a arreglarlo un poco con el que has disparado Que se ha cabreado Qué pobre, perdón Se está mirando con una cara de... Está mirándote un poco feo, ¿eh? Bueno, no importa Que me dispare o me moje el... ¡La madre que lo pate! ¿El karma? ¿El karma? Bueno, suerte ahí dentro Gracias, gracias Aquí se está muy tranquilo Pero yo creo que no queréis verme aquí, ¿verdad? ¿Queréis que vamos ahí a ver un poquito Cómo se está gestando la batalla del vino, no? Vamos a volver adentro ¿De dónde salen tantas garrafas? ¿De dónde salen tantas garrafas? Vamos a venir aquí A ver qué nos cuentan ¿Cómo estamos por aquí? Bien, aquí ¿Cómo estamos? Muy bien Aquí ¿Qué tal? ¿Cuántas garrafas habéis traído? Poco O sea, 15, 20, 25 litros 25 litros por persona es poco 10 litros, 15 litros por persona ¿Cómo les traéis hasta aquí? Por helicóptero ¿Por helicóptero Apache? Sí, claro Por supuesto que sí Ya vendrá después el de Icona Para echarnos vino por aquí El tema garrafa está bien Porque la pistola moja un poco todo el rato Pero la garrafa moja de una un montón No, mira No, no hace falta probarlo Te estoy diciendo Ah, que es garrafa pistola Ahí está Nosotros nos organizamos Oye, esa garrafa es de pro De pro Esa garrafa Eso es mucho más rápido Eso es mucho más rápido Pero bueno, pero bueno ¿Para cuánto has traído? Aquí, pues para unas 250 personas así, más o menos Por ahí andará ¡Uh! ¡Ah! ¡Cantos! ¡Madre mía! Ya no veo Oye, no me echéis a la cara, hombre Pero bueno Que estamos trabajando, joe Es que de verdad ¿Qué es esto? Qué poca vergüenza Tú vienes preparado aquí con la K793 Esta no Esta es una bachur de toda vida Una matabi Una matabi Matabi, matabi Y con vino fresquito A temperatura ambiente Temperatura de la cueva A 13 graditos Que es lo que gusta Para que se suba bien la tripa para arriba A mí se me cae para abajo Uy, a mí también Ya estamos en una edad que se cae todo para abajo Aquí se ven bien las cosas, ¿eh? Sí, se ven bien Y además se puede enchufar ¡Eh! El domber Este es el párroco de aquí ¡Eh! Treviana A que venir a dar misa que la batalla del vino Es deporte de riesgo De riesgo y mucho Pero suben Hay que respetarles para que suban limpios Después ya cuando baje A la que baja ya no hay perdón de Dios, ¿eh? Nada Nunca Vosotros que estáis aquí en la retaguardia, aquí arriba Sí, estamos aquí algo más protegidos Claro, porque lo que podéis ir a echar para abajo Pero para arriba es más complicado Para arriba, nada Bueno Estamos intentando hacer un descanso Para que no nos calen tanto, simplemente O sea, esto es tregua Es la tregua, eso es ¿Cómo los paso ahí abajo? Muy bien Buah, una pasada Pero menos mangueras que otros años No había tantos manguerazos Sulfatadoras, cubos, eso sí Pero Es que la cámara, el micro es Diana ¿Eh? Que cuando hay un micro es Diana Ah, es Diana Que... Muy bien, pero una pasada Que muy bien, muy bien ¿Dónde sois? Yo de Soria De Soria A Tapan ahora, ¿eh? Son las fiestas ahora Esta tarde me voy para allí Esta tarde Yo me voy para Burgos Que también son las fiestas También Cuidado, ¿eh? Pues para allí me voy esta tarde, sí Dos castellanos en la televisión de La Rioja En la batería del vino en oro Ya veo ya Cuidado Sí, sí, sí O viva Soria también Viva, viva Y viva La Rioja también Viva La Rioja Y Burgos Y Burgos, viva Burgos también, claro Atención, atención Que es que ven Pero ¿qué te pasa con los mil pezones? Pues que vas pinchando Está duro esto, ¿eh? Joder, para romper cristales ¿Quieres un trago? No, gracias Estamos trabajando, ¿eh? Yo no bebo ¿Qué tal lo estáis pasando por aquí? ¿Dónde sois? Qué puta madre, yo he de aro ¿Eres jarrero? Soy jarrero Jarrero Yo vengo todos los años Si no, no se hace Pero los buenos jarreros Se han traído jarras Claro Bueno, yo me traigo la bota Que es lo típico, ¿no? La bota, ¿no? Bueno, además no una Traigo tres ¿Tenéis botas? Una para beber y dos para tirar ¿O todas para tirar? Todas para beber y para tirar Yo tiro vino bueno Doble uso Claro En la Rioja vamos a tirar vino malo Si no lo tenemos Claro, no se puede Oye, ¿cuál es el truco para sobrevivir a esta batalla? Pues pasar toda la noche de fiesta Para que no te enteres de los golpes Bueno, te da igual de todo, ¿eh? Y luego ir a las vaquillas y hacer la regadera ¿Estuviste ahí en la regadera? Sí ¿Qué tal estuvo? Bien Y estuvimos también en el voley calle Que estuvo muy guay también ¿Vole y calle? Sí ¿Como voleybol en la calle? Sí, tiran bolas grandes Más grandes que esas Y la gente le da meneos en una plaza Y está guay Oye, pues a seguir disfrutando ¿Y qué edad todavía ha recorrido esta tarde? Pues por lo menos hasta después de los pinchos, sí Voy a dormir un poco, ¿no? Voy a ducharnos y a dormir Venga, hasta luego No, no, pero bueno Pero bueno ¿Qué es esto? No Que yo no puedo defenderme Que yo no puedo defenderme I can't defend No español ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Australia Australia ¿De Sydney? Ah, no Melbourne Perth 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 All the way from Perth ¿En Perth hay esto? And living in Spain ¿Dónde vivas en España? En Barcelona ¿En Barcelona? I love Spain Barcelona ¿Te gusta España? ¿Para? ¿Te gusta España? No, 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 no Pico, pico ¿Te amo España? Love fucking Spain Love fucking Spain Viva España y va la Rioja Wine fight First time Fucking awesome Fucking awesome En traducción significa Muy guay In Australia Would say This is fucking sick cunt Sick cunt Sick cunt Sick cunt Fucking Oh, you're Australian now I'm Australian I'm Australian I'm Australian I'm Australian Oye, está muy tranquilo Esto no nos están tirando Muchos garrafazos, eh Rodrigo, ¿qué pasa? Hola, buenas Buenos días, ¿qué tal? Eres jarrero De toda la vida Jarrero, jarrero Totalmente Lo vas con un vaso y no vas con una jarra Pruebalo, que está bueno No, 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 no Trabajando Hoy No, 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 no Pero bueno, Rodrigo Hay que probarlo Para saber si está bueno Claro, tú viste Ayer eres un pro De las batallas del vino, ¿no? Hombre Toda la vida Años Más de 40 ¿Cuánto empezaste ayer? Pues con 5 añitos Así nos subían ya Ayer, ayer ¿Cuándo? Ayer, ayer es por la tarde Ah, ayer, a las 8 De 8 ibas despierto Sí, hombre La regadera Todo, todo Sí Y el día anterior puro relajo Muy bien ¿De qué hora te vas a ir a dormir? Cuando se pueda Hoy es sábado, hoy se sale Hombre, por supuesto Ah, vale, vale Luego nos vemos Luego nos vemos, claro Venga, claro que sí ¡Apa ahí! ¡A un paro! ¡No, no! ¡No! Mira, 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 eh No viene, no viene No, 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 no Me ha caído Me ha caído No Esto no Un par más Esto no ¡Venga, ¿qué más? ¿Qué más viene? Otra más ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué queréis contar? A ver, contadme algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde sois? Estamos de aquí Y no volvemos más Ya, ya no 15 grados bajo cero Y nos van a matar esta gente aquí Mañana constipaos Mañana malos Un catarro de copón A la cárcel ¿De secona lleváis despiertos? Desde las... Tres de la tarde De ayer De hace tres días Desde tres días No paramos Aquí no paramos ¿Cuál es el truco? ¿El truco? Nada No paramos No paramos No paramos La clave no paramos Que intenta el bajón Corta la cámara Corta la cámara Si paramos mal Ahí la hemos liado Bueno, muchas gracias Gracias Que lo habéis pasado bien vosotros ¿Eh? De la tele, de la tele Y lo que queda Y lo que queda Y lo que queda Hombre ¿Cuántos cubos tenéis de estos? ¡Guau! Para dar y regalar ¿Para dar y regalar? Sí Yo ya no acepto regalos Es que sois una peña ¿Qué peña sois? La peña Iturri La peña Iturri de Aro Sí Y tenemos, bueno, bastantes Cuidado, cuidado Que viene el vaso Que viene, cuidado Dos depósitos de 1100 ¿Dos depósitos de 1100? No os queda uno solo Sí Pero bueno, vais rápido gastando ¿Cuántas horas quedan aquí todavía? A ver, se empieza ya a tener un poco de frío Sí, un poquito Es que hace fresco hoy Y otros años ha hecho mejor, ¿eh? Sí Y otros años ha hecho mucho más frío Hay años con más frío Para lo que daban Que iba a llover y un montón No estaba ni lloviendo Y si te mueves no de frío Pues bueno, pasarlo bien Igualmente Y esto ya ha sido gratis Estamos en el mejor sitio de toda la batalla Aquí siempre, todos los años Aquí venimos San Pedro No faltamos Bueno, hoy San Felices Nos ha quitado la lluvia Y aquí estamos con caracoles, pimientos Y regado con buen vino De bodegas Muga Ahí está, ¿eh? Aquí tenéis El caracol Les hacéis aquí los tres hechos Este año hemos hecho 5.000 caracoles Y 500 lomos con pimiento 500 lomos con pimiento Mira, aquí Oscar está aquí Vamos a probar los caracoles en directo Yo no he comido nunca caracoles ¿Que no? ¿Que no? No jodas Va a ser la primera vez Esto como se come Este es nuestro piloto El mejor piloto El mejor piloto globos Todo sostenible Todo sostenible A ver Alguien me explique Hace falta un cacharro Yo necesito una Alguien que A ver Tengo un palillo A ver, esto como va Se mete A ver, Oscar A ver Que es de muro Que es de muro Que es de muro que es comido caracoles A ver Esto es No, lo coge con la mano Coge con el caracol con la mano A ver Mete el palillo ahí A ver Vamos a ver Pero mete Mete el palillo Pero hay que meter el palillo Y hay que sacar el caracol Oscar, vaya inútiles estos burgos De verdad Lo de burgos es que no tenemos ni puta idea A ver Métela Ahí Ahí Métela y sácala Ahí Claro, es que así que venís aquí a comer caracoles Claro, es que claro Así que voy a hacer Oye, no, pues yo no me lo puedo comer aquí Claro Me está viendo y se está poniendo malo De ver a la torpeza de comer caracoles No, no pasa nada Tranquilo, no pasa absolutamente nada Oye, ¿cuántos años venís haciendo ya este almuerzo aquí en la batalla? Esto, yo no lo había nacido Empezaron mis abuelos, mis padres y mis tíos Y ahora nosotros Y la siguiente generación que sigue aquí Pero esto también te es un poco escudo, ¿no? Frente a las garrafas, a las pistolas Bueno, escudo, ¿no? Aquí también nos echamos los vinos y demás Aquí tenemos nuestra música Nuestros caracoles, nuestra comida Nuestro vino Y como queréis, ¿eh? Mirad nuestro porrón aquí Joder, porrocito Mira, mira, mira Lo he mirado el porrocito, ¿eh? Eso salió Somos de Madrid ¿De Madrid? ¿De Madrid? ¿Pero de dónde? ¿De Madrid? De Madrid, mira, Sierra Guadalix No, mira, Sierra, ¿qué parte no has entendido? Ah, en la Sierra te he entendido Mira, Sierra Mira, oiga ¿Qué pasa aquí? ¿Tú de dónde vienes? Ah, sí ¿De dónde vienes? ¿De Turquía? ¿De Turquía? Sí, de Turquía Tenemos un turco ¿Eres turco? Arteguila, hermano Ah, ahí va la hostia ¿Dónde están los que van? De cada lado Ahí va la hostia ¿Dónde están los que van? La de Madrid De Madrid, no I love Haro ¿Y tú no es Haro? I love Haro ¿Tienes speaking English? Sí Yo no Pero Yo quiero Haro ¿Tú quieres Haro? Sí, yo quiero Haro ¿Tú de speaking English, no? Yo quiero a ti Estás buenísimo Madre mía, cómo va la cosa aquí Perdón al cortar Porque ahora es cuando va Estamos en directo Matrimonio Le va a pedir matrimonio al turco Gracias ¿Aceptas en la petición de mano? Sí 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 Yo soy Beso Beso Queremos beso Mira, mi marido me está viendo Además, cuidado que tiene el anillo de casada Te va por dos Venga, que es que ven aquí Un momento Que no, que no me grabes Me has dicho antes Quiero decir algo Me has dicho Ven aquí, grábame ¿Qué querías decir? Bueno, yo solo creo ¿Qué va el turco? A ver, ahora os voy a decir una cosa El turco lleva una pinta de payaso Que no puede con ella Pero dicho esto Luego, ¿qué vas a decir de nosotros? Eh, perdona Yo soy en Kaya Quien caiga 2012 Argentina No, ahora he de decir Invito a todo el mundo que venga a Aro a esta fiesta Merece la pena Los tomates pueden estar maduros El vino no El vino no, eh El vino siempre está bien ¿Cómo te...? ¿Cuántos años llevas viniendo a esto? Mi padre de Aro Mis abuelos de Aro Toda la vida Digamos que es tu momento más feliz del año Puede decir que no es el más feliz Pero sí el que mejor me lo paso Último mensaje a toda España Mira, ¿sabéis lo que os digo hasta España? Venid a Aro Aro existe Zamora existe Pero Aro es lo mejor Zamora existe No, no, no era lo que quería decir Corta, corta Estamos en directo No, no puede ser Sí, sí, en directo Completamente Mentira ¿No hay cortes? Sí ¿No va a haber cortes? No, es verdad ¿Va a salir íntegro este? No ¿Sí? No Sí Lo está viendo en casa Cuentar algo, pero a que te quieres casar conmigo Sí, claro Pero bueno, pero ¿cuántas pedidas de mano hay hoy aquí? Dice los cojones, me ha visto el bigote y ha dicho portuguesa Que no, que no, que soy de Madrid Yo estaría hablando media hora con esta señora Porque cada vez que habla Señora, y me he casado dos veces y bueno, igual voy a por la tercera Va por la tercera A ver, matrimonio colectivo Vamos a ver qué pasa Matrimonio colectivo ¿Qué sois? Hombres, mujeres, viceversa, etis Viceversos, tronistas Mujer, mujer Mujer, mujer En serio, decir algo, ¿por qué la gente tiene que venir? Porque está muy bien Porque es Aro Viva España La uva, la uva Oye Por las vaquillas de después Esperad Por De La Fuente, Riojano y Jarrero Viva el seleccionador de España De La Fuente Vamos ahí, vamos Venga, dale Y nada ¿Dónde eres tú? De Aro, de Aro ¿Cuándo así de mazado esto es un paseo? ¿Por? Acostumbras al frío, ¿no? Claro, estás ya acostumbrada a meterte en duchas de esas de hielo Duchas de hielo, ducha agua caliente, lo que ha dado falta Lo que ha dado falta Oye, pues a pasarlo bien ¿Cuántos años llevas viniendo a esto? ¿Todo la vida? Toda la vida ¿Nunca te lo pierdes? Nada, nada Nunca, además vengo de Barcelona para no perdérmelo ¿De Barcelona? De Barcelona vengo aquí solo ¿Cómo has llegado hoy? No, ayer Ayer, ayer ¿Cuánto llevas despierto? ¿Despierto? Pues ahí llevaremos ya 24 horas, o sí Claro, empezó esto ayer por la mañana Sí, señor ¿Cómo se aguanta? A vino, nada más Solo vino Vino y comida, vino y comida Es que te da superpoderes el vino Hombre Y entrenamiento por la mañana Eso es mucho mejor ¿Unos barpees? Unos barpees ya Es como fuas, bro Mi respeto si te has mojado Mi respeto Cámara no, a mi cámara no, ¿eh? ¿Qué hora es? Espera, espera Es hora de mirar el reloj, ¿eh? ¿Que venís de dónde? ¿De Donosti? ¿De Donosti? ¿Qué cabrón? ¿Que ahora no se ve si echas a la cámara? Te voy a dar a ti, ¿eh, cabrón? ¿Me estás amenazando en directo? Que no me puedo defender Que no me puedo defender No hace falta que te defiendas Que me deje atacar, vale, ¿no? De Donosti, la primera vez que venimos Una maravilla Te despedía de soltero Efectivamente Y se casa Está por ahí Está por ahí El hermano de ese El hermano de ese Es la mejor manera de celebrar la despedida, Naro, ¿no? Aquí Sí, la verdad es que Primera vez que venimos Y repetiríamos Muy bien ¿Vais a volver? Muy divertido Sí ¿Habéis venido preparados? ¿O ya habéis pensado para el año que viene más garrafas? Habrá que hacer Me cago en Sos Cuidado, cuidado Ahí que hay pelea, ¿eh? No, pero no Pero Gonzalo No, no, no Al reportero nunca Al reportero nunca, por Dios Al reportero nunca No No, 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 no Sí, soy griego Sí, eres griego Sí, vivo dos años aquí en España Dos años solo, ¿eh? Pues hablan muy mal, ¿eh? No me has pillado todavía Ya lo sé, ya lo sé ¿Soy este Aro de toda la vida? Sí, claro Yo soy de Aro de toda la vida Claro, por eso estáis aquí donde los caracoles, ¿eh? Porque ya lo sabéis ¿Sabeis bien, no? Ya hago casi el reportaje aquí ¿Cómo venís preparados a la batalla del vino? Hay que salir por la noche de blanco y bajar de morado No hay nada más Ya está Ya está Con eso vale Con eso vale Los pendientes esos tan grandes A conjunto Para conjunto, ¿no? Rojos Paga el novio Paga el novio ¿Ha sido regalo tuyo de los pendientes? Claro No solo Por la batalla del vino ¿El regalo por la batalla? Claro ¿Os conocisteis en la batalla? No Ah, vale Muy larga la historia Estaría bonito que salga aquí un matrimonio de la batalla Nuestra historia es la mejor historia del mundo ¿Cuál es? Guau Muy larga Yo estaba en el ejército de Grecia Especiales fuerzas Y ella estudiando en Calahora Higienista Y un día que entramos con los compañeros Nos metimos a internet y nos encontramos Y así Y ahí está Y ya No era tan larga la historia No Tiene más Llevas cuatro años No me ha quedado muy claro de las fechas No me está cuadrando No, no, no Cuatro años Pero los dos últimos vivimos juntos Lo bueno de venir varios años a la batalla de vino Que ya sabemos dónde está el bocata de lomo con pimientos Que es el mejor que te puedes encontrar aquí ¡VIVARO! ¡VIVARO! Ahora lo hacemos juntos Obviamente es el mejor bocata que te puedes encontrar Te quita de todos los males ¡VIVARO! Esto entra solo Pues como ya nos han echado de todo el vino posible Y ya hemos acabado el reportaje Me voy a comer este bocata a vuestra salud Y a la de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡VIVARO! 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 Así se lo pasaron de bien nuestros compañeros Mario y Gonzalo ¡VIVARO! 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 ¡VIVARO!